Hola a todos, seguimos aquí con las clases Step by Step y hoy os traigo un ritmo, una variación dentro de un ritmo que os va a gustar muchísimo y aplicado al baile, da mucho juego para el baile, lo vais a ver. Entonces, dentro del ritmo, del magnífico ritmo Maxum, os voy a hacer unos pequeños encajes con redobles y la idea es ir cogiendo de muy lento, ir subiéndolo hasta donde podáis, utilizando tanto la técnica egipcia que podría ser, que es el redoble, sin cambiar de dedo, o la turca, tanto aquí simple y doble, el redoble o también con la derecha, pero particularmente yo utilizo mucho aquí simple los dos mismos, y aquí alternando el turco. Entonces, ¿cómo va la frase? Está encima de Maxum, entonces voy a hacer un rato Maxum y os lo voy a enseñar. Vamos a practicarlo muy 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 lentamente. ¿Cómo comenzamos? El tapado. Yo utilizo tapado con tanto el primer y segundo dedo, un poco con la punta, intentando aplicar una subida de tono. Tenemos el K ya propiamente agudo, y lo que intento es subirle el tono. En algunas darbucas, si son más graves, tendréis que hacerlo igual un poquito más arriba, apretando más, apurando más lo que es el golpe de donde apretáis y ejecutáis la tensión, pero básicamente va más o menos en medio, un poquito más, tres cuartos. Que sepáis también, que aparte de tapar, así, con las uñas, puedo tapar haciendo forma de C, la mano, haciendo un poco. Dependiendo un poco del sonido que queráis buscar en cada momento, ¿no? Vale, vamos ahora ya. ¿Cómo es? Un, dos, tres, tres golpes. Un, dos, tres. Vale, redoble. Un, dos, tres. Taca, 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 taca. O, simple, egipcio. Que no quiere decir que el ritmo sea simple y la técnica sea simple. Son dos estilos totalmente diferentes que se complementan y los dos me gustan. Entonces, según para qué, utilizo el turco o no. Mirad la diferencia. Si cerráis los ojos... Turco, 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 turco. Egipcio, 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 egipcio. ¿Qué pasa? El egipcio tiene más ímpetu. El turco, al tener la izquierda arriba, no puede ejercer tanta presión. Entonces, cuando quiero bastante sonido, uso el simple. Vale, dicho este apunte, ¿cómo va la frase? Un, dos, tres. Y vuelvo a repetir. Dos veces. Cuando va rápido, cuidado que... Un, dos, tres. Vuelvo. Cuando va tan rápido... Ya, es que ni levanto la mano. Entonces, ya con esto, tenéis otro ejercicio. Independientemente de la frase que estamos haciendo ahora. ¿Vale? ¿Cómo va la frase? Un, dos, tres. Redoble. Un, dos, tres. Redoble. ¿Sí? Es una primera frase repetida. ¿Cómo va? Segundo bloqueo. Uno. Redoble. Dos. Redoble. Lo repito. Uno de cada. Uno de cada. Dos veces uno de cada. Lo mismo. Hasta donde lleguéis. Con un estilo y con el otro. Recapítulo. Otra vez. Un, dos, tres. Redoble. Un, dos, tres. Redoble. Un, redoble. Dos, redoble. Un, dos, tres. Redoble. Si os fijáis la tercera, cierro como la primera. Entonces ya da como un poco una estructura. ¿Sí? Entonces, mientras hacemos este ritmo, ¡Tacar! ¿Me puedes ayudar? Puedes tocar aquí. Sí. El maxum. Sí. La base. Es la base. Sí, sí. Sin problema. Du-tac, tac, dum-tac. Un, dos. Voy. Muy bien. Ahora un poco más rápido. y muchas gracias por verme, suscribiros a mi canal, y esto es todo por hoy. Gracias, 1, 2, 3... Gracias, 1, 2, 3...